Sábado 14 de marzo, Comisión de Carnaval 2015 presenta Porque tú lo pediste, por primera vez llega a San Pedro's Chalcat 5 El máximo exponente de la cumbia en México El internacional grupo Ángeles de Charly Y directamente del Perú, con sus más grandes éxitos Claudio Morán y su orquesta Sensacional bailazo, festejando gran remate del carnaval de San Pedro's Chalcat 5 A partir de las 10 de la noche Y porque no podía faltar, el grupo del momento Los Papis, RA7, con Janet Guadalupe Además, desde Puebla de Los Ángeles, amenizando este evento Angelitas de la Cumbia Antes, solo 30 pesitos Taquilla 50 pesos Preventa de boletos en la unidad de sonido Adquiérelos también en Farmacia San Pedro Ferretería a la venta Aluminio San Pedro Y puntos de venta establecidos Evento que no puedes faltar Los Ángeles de Charly Claudio Morán Los Papis, RA7 Y Angelitas de la Cumbia Juntos en un evento inolvidable Patrocinan Resiservicios Modernos de Tlaxcala RIG DIM Y Confecciones AXP No faltemos